El 29 de julio saldrá el grupo de romeros desde San Isidro del General en Peregrinación a los pies de la Negrita. Para este miércoles al mediodía contabilizan 532 personas inscritas. Uno de los que llegó fue don Omar Robles, vecino de Villaligia, quien lo hizo para inscribir a su hijo que hará la romería en agradecimiento. Es mi hijo el que vengo a apartarle el pasaje para que vaya. ¿Y su hijo que es la primera vez que va? No, ya ha ido dos veces. ¿Y qué opina usted como padre, como todo esto sobre este proceso de romería? Cuéntenos. Muy bueno, gracias a Dios que todo camina bien. Contento, me imagino mucha devoción ver a su hijo caminar, ¿algún motivo en especial por el cual él va? Claro que sí, él lo va a hacer porque Dios lo ha rescatado de algunos problemas que ha tenido. ¿En agradecimiento? Claro, claro que sí. ¿Hay mucha devoción? Bastante, claro que sí. Al igual que él, decenas de personas ya tienen el paquete. Faltándonos prácticamente, creemos que son los días fuertes, que es a partir de hoy al viernes y algunos el lunes que llegan en la madrugada a inscribirse. Estamos muy contentos, sinceramente muy contentos. A pesar de que nos cae entre semana esta romería, creímos que no iba a subir tanto, pero sí, siempre tratamos de que vamos a llegar a más de 600 personas este año. La comisión organizadora recibe llamadas de personas de diferentes partes del país que quieren unirse. Hemos estado recibiendo algunas llamadas de otras comunidades de que se quieren unir a nosotros, a pesar de que no va como el grupo concreto con nosotros, pero sí es el grupo que más organizado ingresa a la basílica, a cartar. Hasta el viernes será la inscripción en la feria del productor generaleño de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Hasta el viernes es la inscripción, sí. Eso que lo sepan, doctor, porque aquí no decimos no. Estamos preparándonos ahorita a ver si pedimos un toldo porque ya pasamos del límite o vamos a pasar del límite que teníamos dispuesto. Entonces, estamos ya en eso. En primera vez ya casi que está contratado un toldo para... Creo que vamos a recibir unos 50 más de lo que nosotros estábamos pensando, que son 650. Y creo que vamos a llegar quizás a los 700. En la comisión agradecen el apoyo para la inscripción. Pues agradecerle a la gente de la feria que nos da la opción de hacer aquí las inscripciones y recibir los rumeros que vienen de largo, eso es muy importante. Y además de eso, que nos da un chancecito de que el que viene de largo y trae su carrito por dos mil colones los dejan aquí desde domingo hasta el jueves, que se llega la caravana esta y ahí estamos. En eso, pues, darle las gracias a todos los que colaboran de una manera y otra. El lunes saldrán a las 5 de la mañana desde la Catedral de San Isidro del General. Ese día llegarán hasta los albergues ubicados en la Auxiliadora y Villa Mills. Para el martes 30 de julio, el segundo día caminarán hasta el albergue ubicado en la Trinidad. El 31 de julio, el tercer día de peregrinación, lo harán hasta San Isidro del Huarco, donde está el albergue. De ahí saldrán el cuarto día, el primero de agosto, hacia la Basílica de Los Ángeles.